¡Dios! Buah, 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 Andrita, es que G está súper, 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 súper enfadada Y encima, hoy, lo que vamos a hacer es que yo te voy a hacer una cita romántica en frente de G. Oh, perfecto Pero bueno, ¿ya me estás tú dando la mano para casarte o qué? No entiendo nada, nos juntamos, chicos, volteamos y estamos quedando Eh, eh, sí, la verdad es que sigamos a 35.000 likes, literalmente le como la boca a esta niña Y si no llegamos, pues no lo enseña Síganme el rollo, ¿vale? ¡Alta! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué hago yo de qué? ¿Por qué? ¿Por qué no tenemos que...? No, no, ¿por qué nos tenemos que poner a discutir aquí de repente por este puto tema, tío? Porque sí, siempre lo mismo No, no, siempre lo mismo Siempre lo mismo Siempre lo mismo, no Siempre lo mismo tú Siempre la estás cagando Siempre la estás cagando Siempre la estás cagando Tú ahora mismo, literalmente, es que no quiero hablar contigo Es que no te quiero ver en mi puta vida No, es que siempre la cagas tú La cagas tú Siempre, siempre, siempre O sea, siempre estás tú haciendo la retrasada Siempre No, tú lo sabes que tú siempre No, no, la has cagado tú No, no, la has cagado tú No, no, no Como siempre tú la estás cagando No te importa, tío Joder, Andrea, pero ¿por qué no puedes venir? ¿Por qué no puedes venir y hablar las cosas, tío? No, es que siempre es la puta misma historia, joder Siempre es la puta misma historia con esta chica No, es que no tienes que entender nada, tío No, no, no ¿Qué haces? ¿Qué te pasa? ¿Qué c*** te pasa? Déjala Es que siempre es la puta misma historia, joder Que la dejes No lo voy a dejar, tío Es que siempre es la puta misma historia con esto Buah, la conversación que he tenido con Arta ha salido todo real, eh El Arta se ha quedado flipando porque no se lo esperaba Voy a mirar a ver qué están haciendo, tío Joder, yo estoy flipando, pero no te preocupes, tío No, es que, jea, siempre es lo mismo, tío, o sea Es que Andrea es todo el rato, o sea, es como un mismo cuento contado 12, 15 y 20 veces, tío Es que es todo el rato lo puto mismo, tío Y tú sigue, pues qué rollo No, qué rollo no, porque... Qué parejoso No, joder, macho, tío Que no te preocupes No, si yo... Claro que me preocupo ¿Cómo no me voy a preocupar, joder, jea? Que lo único que quiero, de verdad, es que absolutamente todo el mundo pegue el botón rojo para que se convierta en gris Y que nos convertamos en el canal con más suscriptores que Vinicius Jr. O sea, ¿quién es Vinicius comparado con la p*** mafia rusa? Nada, jea, yo, ¿qué quieres que te diga, joder? Me vas a hacer llorar a mí Menos mal que tú no eres así, ¿eh? No La verdad es que, te lo juro, tenerte a ti es como una bendición, de verdad No me llores, jea Ahora no llores tú porque me voy a poner a llorar yo Va, 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 tranquilízate Que el tío me sabe mal Ya, ya sé que te sabe mal Perejea ¿Qué quieres que te diga? Tú sabes que tú para mí eres diferente No, si yo, pero yo qué sé Es que con la p*** la misma historia con Andrea, tío Comentarme en los comentarios ¿Quién es mejor, Ejeita o Andreita? Porque madre mía, tío Se están peleando A ver qué dicen O sea, ¿qué hago con Andreita? Es que no me entiendo O sea, dame tu consejo Es que detrás de ella no puedes ir Es que detrás de ella no puedes ir Es que no, no Pero si me gusta mucho Si, y te has puesto ahí en la cama Entonces es que, ¿a qué hago? Dímelo, por favor Yo es que te considero muy importante en mi vida Pues déjala, loco, ahí Pero ¿cómo la voy a dejar? Es que al tío En plan, no sé, ¿cómo voy a dejar yo, Andreita? Si estoy súper bien con ella Ya, pero si tenéis problemas cada día, déjala ahí, ves con otra O sea, tú Tú me estás diciendo que me busque a otra Literalmente me estás diciendo que me busque a otra No sé, mmm, no sé Es que no, 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 Egeat, no, no Voy a reconquistarla Y eso es lo único que voy a hacer Joder, pero ¿por qué, eh? Porque sí, porque me gusta y voy a reconquistar Porque me gusta pelear Porque los rusos peleamos por lo que nos gusta Y ella, en este caso, nos gusta Que no, que no, harta que te vayas con otra Pero ¿por qué? No, no, Egeat, no Tú no me vas a convencer, yo literalmente Ahora mismo cojo y me voy de la casa Que no, harta que no Toma, 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 toma Si doble gafas, toma Venga, venga chavala, me voy Me voy, es que literalmente me la suda Me la suda porque voy a hacer una cosa que vais a flipar Vais a decir, harta, estás totalmente loco Vale, mafia rusa, pues acabamos de venir a un supermercado Donde hay un montonazo de cosas Y como soy el rey de impresionar a las chicas Lo primero que voy a comprar es un peluche Que a las chicas de verdad es que les encantan Pero ahí está la cosa, es que no sé cuál comprar Porque en casa ya tengo un montonazo de peluches Que Andréita ya los ha visto y ya se los he regalado Porque este panda súper extraño Con un ojo que es rosa y otro que es negro No se lo voy a comprar Y obviamente pues los funquillos estos pues tampoco Hay un peluche de un perrito Esta Dora la exploradora No le voy a regalar yo a Andréita una Dora Esto quedaría bastante patético, ¿no? Tenemos este peluche que es como un mini elefante por así decirlo ¡Mmm! ¡Uh! 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 Me gusta, me gusta, me gusta bastante este corazoncito, ¿eh? Creo que ese va a ser nuestra primera opción Si le compramos un vestido de mallas largas La verdad es que creo que me mandaría, vamos, a Cuenca Pero es que hay un montonazo de peluches ahí también Hasta hay uno que está bailando literalmente Es un toro que está bailando ahí ¿Y si le regalo a Nemo? Literalmente es un pescado con una cara, vamos Vale, vale, no vayas a hacerte daño Parece que va borracho, ¿eh? Así que chicos, la primera compra creo que va a ser este corazoncito Creo que a Andréita le va a gustar mucho No os imagináis cuánto me encantaría comprarle unos globitos para este vídeo Pero es que lo que pasa es que como ya estuvimos con mis padres en Alicante Ya le preparé una habitación gigante con un montonazo de globos y un montonazo de sorpresas Por lo cual, si le hago una cita con un montón de globos y estas cosas Es como que me estaría repitiendo y eso es lo que principalmente no quiero ¡Quiero ser innovador! ¡Uh! 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 ¿Pero esto una corona de flores para la chica? ¿En plan para que se la ponga literalmente en la cabeza? Yo creo que estaría bastante bien Este era el pasillo que yo buscaba El pasillo donde hay un montonazo de velas para comprarle a Andréita A ver, pensemos que tenemos velas rojas, velas blancas, velas amarillas O sea, tenemos absolutamente todos los colores Pero claro, ¿cuál es el color favorito de Andréita? Esa es la pregunta Hombre, si compramos estas rojas la verdad es que estaría bastante bien Porque después le podemos hacer una sorpresa Pero en mi habitación Lo que yo creo es que nos llevaremos dos de estas, o sea, dos rojas Y llevémonos una blanca por si acaso Y aquí está otra de las cosas que buscábamos Literalmente, palos gigantes de confeti Espérate, espérate, este no, este no, este no, este no Fijaros en esta locura porque es un confeti de rosas O sea, es que es literalmente un confeti perfecto para la cita yo y Andréita Esto es 100% nuestro Y también le vamos a comprar a Andréita una pequeña botellita Que hacerme caso que a esto a Andréita le encanta Y creo que nos lo vamos a pasar muy bien Y por eso quiero que absolutamente todo el mundo le dé al botón rojo y que se convierta en gris Para suscribirse y superar de una maldita vez a Vinicius Jr. Vamos a demostrar que la mafia rusa es muchísimo mejor que Vinicius Y ahora sí que sí, Andréita, vas a flipar Acabamos de volver del Superman ¿Qué es? Déjame en paz ¿Pero qué haces con todo esto? Déjame en paz Déjame en paz Tampoco tú te lo tomes aquí a que... Bueno, pues tú no vas a ver cómo yo preparo la cita O sea, esto va a ser totalmente una sorpresa para ti Por lo cual, vamos a dejar este confeti que no sé si lo has visto, pero es de rosas O sea, para ti, para ti, para ti Bueno, tenemos una cosa que aquí no se puede enseñar, ¿vale? En esta bolsa tenemos una diadema Es una diadema para pues que te la pongas en la cabeza y tal Pero espérate, ahora no, eh Ahora no, mi niña, ahora no Ahí no se puede Tenemos una, dos y tres velas Bueno, por último, tenemos aquí un reto A ver, Andreita Hay un chupa chups de nata y fresa y otro que es de cereza A mí, uno de estos dos me encanta Por lo cual, tú vas a tener que adivinar ahora mismo cuál de estos dos es el que menos me gusta, ¿vale? Yo creo que el menos te gusta es este Andreita No Lo siento, pero creo que hoy no vamos a tener cita romántica Calla, no No, es broma Lo siguiente que tenemos por aquí, Andreita Es una pequeña cena con arroz Tenemos tus platos literalmente favoritos Que si no, yo cocinaría Pero es que sé que esto es tu preferido Pero es que le gusta más eso que yo cocine para ella O sea, en plan, ¿what? No, a ver, a lo mejor me sorprendes Y por último tenemos esta cosa que es maldita en nuestra historia ¿Otro champán? ¿Sin alcohol o con? Eh, bueno, este es sin alcohol como el otro Pero es que con el otro Pasó básicamente esto Mira Sí, Andreita literalmente cogió y me lo tiró encima la maldita Eso lo tiré La maniña Yo te digo de que tú te quedas aquí Y yo voy a preparar esta maldita locura Silla, la otra silla Pero aquí falta algo, ¿verdad? ¡Pum! ¡Brutal! O sea, es que no me digáis que es que esto es una maldita locura Y además esto lo que vamos a hacer es esconderlo justamente aquí Detrás de la tela, aunque esté lleno todo un poco de mierda Encima, mafia blusa, acordaros que tenemos el confeti Y yo creo que con esto es perfecto Y es hora de enseñarle esto a Andreita Y seguramente Gea se pique muchísimo Uy, Andreita, pero bueno, que te has puesto tu modo sexy, ¿no? Claro, hombre Hombre, te has arreglado, ¿no? Un poquito Pero bueno, Andreita Yo quiero que ahora mismo me des tu mano Y... Vengas conmigo Porque creo que esto te va a gustar Simplemente digo, mafia rusa Que todo el mundo se tiene que suscribir al canal Para superar a Vinicius Jr. Y no me imaginas que la cabecita de Andrea Es el botón de suscribirse Así que... Pam, 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 pam Reventar el botón de suscribirse Para que se ponga en gris Y todo el mundo esté en la mafia rusa Andreita Tú tienes que venir conmigo Cierra los ojos Y no los abras hasta que yo te diga, ¿vale? Vale No, no, tranquila, tranquila Vamos bien Vamos bien ¿Vale? Y justamente te tienes que poner mirando para allá ¿Aquí? Sí, ahí Y cuando abras los ojos verás una preciosura Que vas a alucinar Tres, dos, uno Dejar todo el mundo like ¡Ya! Uy, creo que aquí no era Andreita, te puedes girar Porque creo que esto va a merecer mucho la pena ¡Es increíble! ¡Me encanta! Andreita, Andreita, Andreita No es solamente esto lo que te he preparado Sino que esto también vas a tenerlo Pero bueno Te doy un abrazo pues porque... Aunque... Simplemente te digo que esta diadema Tiene que ser tuya Bueno, no sé cómo se pone pero... Vale Pero bueno Andreita Eso no es lo mejor del plan Porque ahora mismo vamos a hacer como que es la primera vez que reaccionas Pero vamos a llamar a Egea Tiraré el confeti este Y Egea se va a cabrear muchísimo, 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 ¿vale? Mafia rusa, que comience esto Andreita Andreita Mira que te he preparado Y lo único que va a venir Literalmente creo que va a ser la mejor cena del mundo Tu siéntate Andreita Y yo creo que... ¿Qué? ¿Qué es esto? Hostia, hostia ¿Cómo has habido? ¿Tú estás aquí? ¿Qué? ¿Qué? Me hace la romántica Me la vi jodío y escucho su ruido ¿Esto qué es? Egea es que... No pues... ¿Lo que hay? Yo... Adiós Yo y... Esto qué mierda es ¿Qué se celebra aquí? ¿Pero Egea? ¿Esto qué pica así de hoy? Esto qué pica así de hoy Cálmate un poco, ¿no? Ya, 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 ya En plan... Tampoco... Tan... Tampoco... Tampoco entiendo... Tampoco entiendo... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno, es que tú simplemente pues... Lo que estás es celosa ¿Y cuánto es celosa? No... Estás celosa... ¿Y de qué? No, o sea, me vas a contar tú si no estás celosa Me lo vas a decir tú O sea, me vas a decir tú que no estás celosa Sí, ya está piratillán ¿Has visto todo? ¿Has visto la bonita que me ha hecho aquí? Cuidate por el pila Eso es una puta mire Esto pila Lo que mire va como tú ¿Cómo puedes decir? ¿Yúhu? 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 ¿Dime tú? 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 Me voy, de verdad, eh Mucha pena Buena cenita tan marca una puta mierda Me voy Madre mía, Anderita Bueno, Anderita, sinceramente Quiero celebrar contigo Que hemos echado a Egea De una maldita Por fin Espero que os haya encantado este video, amigos Espero que dejéis 30.000 likes en este video Y que superemos a Vinicius Jr. O sea, es el sueño de cualquiera O sea, superar a un jugador del Real Madrid De clase top Es el reto de la mafia rusa